ha sido un proyecto bastante bastante duro no creo que es una vía muy técnica muy difícil pienso que han dejado un legado muy importante los hermanos y desde aquí mandarle mis más sinceras enhorabuenas y muchas gracias por dejar este este pedazo de recuerdo aquí para que conoces los picos de europa los años 70 estuve haciendo la hueste del naranjo y chamonix también los 80 pero bueno para que me preguntas todo eso y austria no porque vamos a hacer una vía en cada sitio pero tú ya cantarás todo eso porque yo sí bueno adiós rodilladas que nos vamos para la urbano para el naranjo de la aproximación son de dos horas y media tuvimos que portear todo material porque normalmente lo porte a los burros pero está en toda la semana ocupado mira padre el pico riello edu qué estrategia vamos a tomar la estrategia es encadenarla bueno sergio el refugio de la pared teníamos 20 minutos era un lujo venga que va a flotar aquí hay algunas distancias de seguro a seguro que si vuelan bajas unos cuantos metros venga en la calle el pico de la pared teníamos 05 venga el pico de la pared teníamos la pared teníamos de no ser el pico de la pared teníamos las higurasAS de un tipo de difusión en el pico de la pared traía el pico de la pared teníamos de no ser y es una pico de la pared y descaría no estuvo gratuito sin poder de en la pared teníamos de aguas No lleva mucho que tenemos que reaccionarla. La verdad que tenía una enorme presión en este largo porque sabía que sin un cadenado Uruguayu el resto del proyecto no podía acabar de arrancar. Bueno, el largo clave tiene un boulder de unos 12 movimientos. Tienes que coger una regleta muy pequeña y cruzar a un monodedo muy romo. Abrirte otra regleta con pies bastante pequeños. Venga, vamos Edu, tienes cuerda. ¡Toma! ¡Una menos! ¡Vamos! Bueno, a partir de aquí habíamos acabado Uruguayu pero aún nos quedaban 300 metros más de pared donde ya empecé a hacer yo de primero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!